La parroquia de Santa Ágata en la ciudad de Miami se ha convertido en un santuario y lugar de peregrinación para miles de nicaragüenses migrantes y refugiados en la Florida. Alejandra Padilla conversó con el párroco de la iglesia, el padre Marco Somarriba, chinandegano, y también con el señor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien predica desde el año pasado todos los domingos en esta iglesia y nos cuenta la historia. La iglesia católica Santa Ágata, ubicada en la ciudad de Sweetwater, se ha convertido en un refugio y santuario de peregrinación para la comunidad de nicaragüenses migrantes y exiliados en el condado de Miami. Está rodeada del exilio nicaragüense, de los sacerdotes también que acompañan dentro y fuera de la iglesia, se siente ese ambiente de familia, de hogar y que no está solo. Cada domingo, centenares de nicaragüenses asisten a esta parroquia para escuchar las humilías del obispo auxiliar de Managua en el exilio, monseñor Silvio José Báez, en búsqueda de fortaleza espiritual y esperanza. Con él, ninguna noche es para siempre, ni la noche del pecado, del fracaso y del miedo, ni la noche de la desilusión y del cansancio. Tampoco las noches de los pueblos son para siempre. Para nosotros los nicaragüenses, Santa Ágata es un punto de referencia para el pueblo católico de Dios nicaragüense, que nos podamos congregar, que podamos asistir a la misa y a alimentarnos de la palabra de Monseñor Báez. Establecida oficialmente en 1971, la misión de la iglesia Santa Ágata es atender a pobres, desfavorecidos y necesitados, incluyendo a quienes hoy huyen de la represión en su país, explica el padre Marcos Somarriba. De una forma muy humilde, yo creo que estamos haciendo lo que debemos de hacer, que es atender a quien viene, sobre todo al extranjero, al inmigrante, al que necesita un poco de orientación, sobre todo el calor humano y el calor de Cristo también. El padre Marcos Somarriba es nicaragüense, originario de Chinandega. En 1980 se exilió en Estados Unidos luego del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y ha sido muy cercano al exilio de nicaragüenses en Miami. Yo también he estado en los zapatos de ellos y cuando yo los veo y me cuentan sus historias me hacen como retroceder a la memoria de acordarme de muchachos de 16, 17 años, solo con mi hermano, caminando hacia estas tierras para poder encontrar libertad, la oportunidad de vivir en paz. La Iglesia de Santa Ágata impulsa talleres de asesoría para nicaragüenses exiliados con el apoyo del padre Somarriba. Hace 15 días él organizó un taller de información y apoyo a los exiliados sobre política migratoria y procesos de asilo en los Estados Unidos. La parroquia de Santa Ágata también se ha convertido en un hogar para los sacerdotes nicaragüenses en el exilio como Monseñor Báez y el padre Edwin Román, expárroco de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Y Santa Ágata se ha vuelto un lugar de acogida, de apoyo, de cariño, de oración, de orientación. Y al primero que la parroquia Santa Ágata acogió con amor fue a mi persona. El pasado 17 de abril decenas de nicaragüenses asistieron a la misa de Domingo de Resurrección presidida por Monseñor Báez, el padre Edwin Román y el padre Somarriba en la parroquia de Santa Ágata para recordar a las víctimas de la represión en el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril de 2018. En movimientos unidos por Matagalpa piden la paz en Nicaragua en su cuarto aniversario y por todas las víctimas y que se haga justicia para todos los que claman, especialmente las madres. Ese estallido ciudadano de rebelión pacífica que fue doloroso. Ese dolor no hay que banalizarlo porque es muy serio. Nadie ha jugado. La vida de muchos nicaragüenses estuvo en juego y se sacrificó y el país sigue sangrando a causa de ese recuerdo. Para los nicaragüenses exiliados en Miami, la Iglesia de Santa Ágata también representa un espacio de resistencia pacífica desde la fe ante las injusticias que ocurren todos los días en Nicaragua. La Iglesia de Santa Ágata